... Si de la partida era décima del programa Muy abierto Chaval y por dentro Delta Dancer buscan la punta Ha quedado Delta Dancer adelante en el segundo lugar Mores Bicho en el tercer puesto Chaval En el cuarto lugar muy cerca al grupo se aprecia a Harumi Chang Por la baranda lo hace Marcelito y luego ganando terreno el Cañita Han ingresado al poste de los últimos 500 y es Delta Dancer el que marcha en la punta En el segundo lugar muy abierto lo hace Mores Bicho En el tercer puesto ha quedado Harumi Chang En el cuarto lugar Gangnam, en el quinto puesto el Cañita Luego lo hace Salmantino Han ingresado así a los últimos 300 Delta Dancer por dentro lleva ligera ventaja En el segundo lugar muy abierto Mores Bicho A su costado lo hace el Cañita Último 120 Delta Dancer muy abierto ha comenzado a avanzar Salmantino con Gangnam Y también lo hace muy abierto Chaval Faltan 50 Namisa Chaval por el medio el Cañita 3 en línea Chaval el Cañita y Namisa en línea Muy cerca remata Harumi Chang en el grupo Remata Marcelito Luego finaliza en la misma línea Delta Dancer junto con Salmantino Llegada de fotografía en la última carrera del programa Entre el número 2 Namisa con Duberli Peltroche El número 6 el Cañita con Marco Silva Y el número 11 el Chaval con Jonathan Valdivia Llegada de fotografía El número 11 el Chaval Lo hace muy bajos Teo